Ah, 12 discípulos, educando a la competencia, jeje, ey, este es Gocarde, el Abayal, ey, el Carchanchan de Carchanchan, ey, oye, ¿qué fue? Estás de que estoy esperando, ya yo estoy rano, y todos tus males dios sanos, pues claro, ya te puede costar caro, no paro, su rica tumba acabaron, dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la ruidera, el Abayal te lo obtiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, si ellos se lamben, así son las cosas, lírica, mala, mañosa, meligosa y super maliciosa, del agua a masa, libralo Dios, que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo, dale pipa abajo que la última la pague, que no voy ni a mencionarte, jeje, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, pero elegante, en los doce, abayardeando, pa' que la casa cose, tengo cartero pa' que el doce, con mi pique, con mozambique, jeje, he procedido pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío, jeje, por eso ando espanecido, a pan bichao, que me bailen bien pillao' guayao, que la valla el de mentao, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole pli pa' la nena, mis enemigos dan pena, jeje, ahora están grabando bombi plena, esa es buena, bañate con azucena, la orilla es río, oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte, un mapa, tengo que darte, los míos es punto y aparte, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Ya tengo Calderón en los 12 discípulos En la Vallarde Calle pero elegante Estirame pa'lante Ey, es que fue Es que fue Ah Calle pero elegante Estirame pa'lante Ey, como quiera que lo haga gusta Más que me despego Las muchachas me gustan Más que me despego